Un domingo más, te vamos a contar qué nos espera esta semana en La Promesa. Recuerda que estos son pequeñas pinceladas de lo que podremos ver en los capítulos, pero que día a día tienes el avance diario, donde ampliamos información. Así pues, ¿qué veremos del 17 al 21 de julio? Pues como Cruz revela a la baronesa que conoce sus más oscuros secretos gracias a la traición de Lorenzo. Ni más ni menos que su implicación en la muerte del varón de Grazalema, su esposo. La baronesa se verá obligada a enfrentarse a su amante, que no ocultará que la ha traicionado. Curro da rienda suelta a su relación con Martina, ella le pide que vayan un poco más despacio, y Hanna acaba por plantarse ante él para que tome partido. Curro y Martina vivirán su amor de espaldas al resto, solo Hanna descubrirá este sentimiento de su hermano. Pía empieza a detectar algo sospechoso en la actitud de Gregorio, y acabará descubriendo algo entre las cosas de su marido, que dará un vuelco a su vida, guardando un secreto que pondrá en jaque no solo al servicio, sino a la propia vida de su bebé. Lorenzo reclama a Catalina la devolución de su préstamo, o en su defecto, de parte de la promesa. Salvador tiene una reacción agresiva con María Fernández, que empezará a darse cuenta de que la boda con el chico es cada vez un acto que le provoca más y más dudas. Cruz, por su parte, quiere que a Jimena la vea un médico, pero ésta se niega y asegura que Hanna le cuida bien. La marquesa no entiende por qué Hanna sigue tratando a Jimena cuando ese no es su trabajo. Por ello, la reprenderá hasta en dos ocasiones, llevando al límite a la doncella, que acudirá a Manuel para que ponga fin a tal injusticia. Manuel responderá y mediará por Hanna ante Cruz, que seguirá viendo con malos ojos que la doncella atienda a su mujer. Pero ojo que veremos cómo Jimena sale a marcar territorio ante su suegra, de una manera que nadie espera. De esta manera, Jimena se planta ante Cruz, dejándola totalmente descolocada. Cruz, además, le revela a Alonso el verdadero motivo por el que pudo regresar a la promesa y la visita de unos familiares cercanos tras tocar a los planes de todos los Luján. Carlos Orengo, el maestro, por su parte, falta a clase, con Simona y Candela, lo que preocupará a las cocineras que temen no volver a verlo tras notar comportamientos extraños en él los días anteriores, por lo que decidirán salir en su búsqueda. Esto es lo más destacado de esta semana de la promesa. Día a día te avanzamos información y te revelamos más secretos y detalles. Suscríbete para no perderte nada y, como siempre, déjanos en comentarios todo lo que nos quieras contar. Un saludo y feliz semana.